Yo creo que es una sesión histórica, la reforma que vamos a discutir es de la más alta trascendencia para la vida de los ciudadanos. Y yo digo que aunque la reforma se llama reforma política, de lo que trata esta reforma es de quitarle los beneficios a los políticos y empoderar a los ciudadanos. Sin embargo, ¿se prevé o se estima que el PRD no esté muy de acuerdo y haga algunas protestas? Ellos tendrán que explicarle a los mexicanos si están en contra de que le demos autonomía a la PGR y la convertamos en una fiscalía en favor de los ciudadanos, que no dependa del poder público. Ellos tendrán que explicarle a los ciudadanos que están en contra del derecho a la reelección. El derecho no para el que se quiere reelegir, sino el derecho al ciudadano de poder sancionar a sus servidores públicos. Ellos tendrán que decirle a los ciudadanos que están en contra de que los gobernadores saquen las manos de los procesos electorales, de que ciudadanicemos los institutos estatales. A mí me parece que esta es una gran reforma, es una reforma histórica, es una reforma que le da fuerza al ciudadano, pero también que le va a dar fuerza al Estado mexicano para que podamos construir un Estado más próspero, más sólido y sobre todo un Estado para todos. Vamos a discutir, por supuesto, las cartas ciudadanas, iniciativa popular, iniciativa preferente y consulta ciudadana. Nos parece que son temas de la más alta exigencia de los ciudadanos, que tienen que estar reguladas estas figuras que ya están en la Constitución, para que podamos darle, insisto, ese derecho a los ciudadanos. Como viene la minuta, es que una consulta ciudadana que cumpla con las reglas que ya aprobó el Senado y que hoy habremos de aprobar aquí, desde luego será vinculante. Esto es, obligará al Estado mexicano, a los poderes de la Unión, a obedecer lo que mande una mayoría ciudadana. No sé dónde sea esa reunión de la que usted refiere, y lo que yo sí creo es que habrá una discusión amplia, acalorada, porque finalmente estamos hablando de una de las reformas más importantes para la historia de la nación. Nosotros respetamos los tiempos del Senado y anunciamos que estamos listos para discutir, analizar y en su caso aprobar lo que el Senado envía en materia energética. Nos vamos a ocupar en el caso de que llegue algo en ese y en otros temas, de parte de nuestra colegisladora, es decir, del Senado. En esta Cámara de Diputados lo que hemos demostrado en esta legislatura es que estamos siempre dispuestos a discutir y a sacar las cosas adelante. El país y los ciudadanos no tienen tiempo para seguir esperando. No conozco todavía el dictamen, consecuentemente no le puedo decir si la vamos a aprobar en sus términos. Yo estoy convencido que la reforma política le da más poder a los ciudadanos y le quita poder a los políticos, afortunadamente. La reforma en materia de consulta popular, si usted lee el dictamen, en ninguno de sus términos establece que se pueda llevar a cabo una consulta respecto a artículos que están contenidos en nuestra Constitución Política Federal. Gracias. 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 Gracias.